La muerte viene echando rasero Se lleva un joven también a viejo La muerte viene echando parejo Se no es culpa de un pasador La muerte viene echando parejo La muerte viene echando parejo La muerte viene echando parejo Con los santos se discutía Quien se echaba su último trago Con los santos se discutía Quien se echaba su último trago Quien se echaba su último trago La muerte viene echando parejo Si no pones en mi alquino 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 La muerte viene echando parejo Si no pones en mi alquino 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 Quiero vivir junto en a los santos La pelona prende su pelo Para ver la tela en la vela Cantar tu ánimo en sus colpiches A la patria se enamoré Cantar tu ánimo en sus colpiches A la patria se enamoré Chávales y chocolate Que pide sus chisalados Para ese camino de ti Que la franja te está esperando Para ese camino de ti Que la franja te está esperando Se ha muerto y sigue siendo un buen Que muerto aquí y este es por Que la franja te está esperando Se ha muerto aquí y este es por La franja te está esperando Que la franja te está esperando La franja te está esperando Que la franja te está esperando La franja te está esperando ¡Gracias! 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 Buenas tardes, Maestro Arcagrina, por la norma ya andaba, con formación firme se presentaba, todos ya tremoraban, la huésudah de humor no estaba, tanto trabajo tenia con tu alma ya no podia, primero planeaban, luego evaluaban, que era reforma y mas tarugadas, ¡Ya estoy harta! ¡Esclamo la huesuda! Tanto trabajo y tan poco el tiempo De poco a poco Me están dejando los huesos Ser maestra Es mucho esfuerzo Y poco es reconocimiento Me cormiento y me muero de nuevo Y al panteón regreso Hay muchos muertos Pero es menos el esfuerzo Gracias Vamos a recibir A la siguiente Catrina Viviente Por lo cual Pedimos la presencia en el escenario A la Catrina A cargo del grupo del primero B Catrina Tradicional El aplauso por favor Que se escuche la porra No traje porra Gracias Ya tengo un reino A la Catrina Ahora sigue Toca el turno de Uiricumani De tercero A Catrina Viviente Adelante Por favor Uiricumani Número de rica En pura fecha Que significa Yacer en silencio Uiricumani Representa un lugar En donde la magia existe Y donde se rinde culto A nuestros antepasados Damas y caballeros Este bello lugar Es llamado Pátzcuaro, Michoacán Donde la música De la bienvenida A los difuntos La comida los espera El cariño de la gente Llena de flores De cepasúchil Y veladoras En el patio Comienza el 2 de noviembre A la medianoche Dedicado a celebrar Nuestros ancestros Y con especial culto A las almas de los niños Que se le conocen Como almas perdidas Nuestra niña De nombre Erecani Que significa Pida En purépecha Representa donde se observan Las primeras procesiones Que va el encuentro De sus difuntos Hacia el panseo de Sirumutaro Ubicado en la isla De Janicio La siguiente Corre por cuenta Del grupo de Quinto F Ella se llama La calavera de la muerte Un fuerte aplauso A esta La porra que se escuche Por favor La porra que se escuche Por favor Decía la gente De aquellos tiempos Que en algún momento La niña salió rumbo Hacia el río Que se encontraba A espaldas de su casa En busca de encontrar De donde venía Ceramén Unos dicen Que efectivamente Encontró a la llorona Desconsolada Y que corrió Y citó tanto Por las orillas Hasta quedar exhausta Cayendo al río Y se ahogó Otros dicen Que solamente Resbaló por descuido Y por lo tanto Murió El cuerpo de la niña Nunca fue encontrado Pero lo que curiosamente Sí Fue su muñeca Aquella muñeca Que la caracterizaba Fue hallada Intacta Los padres de la niña Decían guardar Con mucho amor El recuerdo Más preciado De su hija Pero con el tiempo La muñeca Cambiaba de lugar Y la encontraban Nuevamente En las orillas del río Pasando los años Los turistas De esta zona Dicen ser abordados Por una niña Pequeña Y de aspecto De un zorro Esta niña Se acerca Los toma de la mano Y les piden Que acepten un regalo Su muñeca Si responden que no Se excusan Por llevar prisa O otra cosa Se encontrarán A la niña Nuevamente En cualquier otra situación Claro Le sobresaltará Encontrarse Con ella Cara a cara Con la misma niña A la que se negaron A aceptar el regalo Si lo hacen Y lo aceptan Todo se vuelve peor La gente cuenta Que el que no acepta El regalo La niña Los persigue Y los seguirá Hasta que acepten Aún así Pasen años Cuando hayan aceptado El regalo La niña Les dará un beso Y dirá Contradiciendo Un poco Su ruego anterior Que no se trata Exactamente De un regalo Sino de un préstamo Y que algún día Volverá a pedir Que lo devuelvan No se retirará Sin pedirles Que cuiden mucho A su muñeca Luego desaparecerá Entre la gente E incluso En algunos casos La gente Dice desprenderse De la muñeca Y arrojarla A la basura Pero la muñeca Vuelve a aparecer Finalmente ocurre Que algún día La niña Se presenta Nuevamente Ante de nosotros Y nos pida La muñeca Ese será El día de su muerte Fuerte aplauso Y que se escuche La borra Para nuestro Hubo De quinto Este Maravilloso Vamos a recibir A continuación Chico Mecoato De tercero Que Puede dar un aplauso Para ella Por favor Para ella ¡Requí, requí, requí! ¡Requí, requí, requí! ¡Requí, requí, requí! Chicomeco Alto. ¡Requí, requí! Hace muchos años, en el antiguo México, las plantas de maíz adornaban las casas formando altares. Bendecían sus semillas para que las cosechas por fin se dieran. Al ver que los sembradíos morían poco a poco, Quetzalcóatl decidió ofrecer el sacrificio la joven más hermosa de la región, Chicomeco Alto. Con la encomienda de satisfacer a los dioses y así permitieran una cosecha fructífera, con honor, la hermosa joven aceptó dicha encomienda. Llegado el día del sacrificio, aparecieron siete serpientes que mordieron atrozmente a la joven, por lo que perdió la vida lentamente y dolorosa. Desde ese día, se le nombró Xilone, que significa al pelo del maíz en vaina y fue considerada madre del jilote o del maíz tierno, quien representaba a la diosa del maíz y principalmente patrona de la vegetación. Desde aquel entonces, en los sembradíos de maíz, se puede observar a la hermosa Xilone, resguardando cada una de sus cosechas. Un aplauso de la plataforma. Permítanme hacer una rectificación. Esta, Catrina, es parte de nuestros compañeros de Tercero F, no Tercero P. Ahora sí, le damos paso a la chico M4 del Tercero P. Adelante, por favor. ¡Feliz! 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 Chico M4, palabra, palabra, que quiero decir siete serpientes. Era el nombre de la gran diosa del maíz. Era la diosa de los mantenimientos. Así, de lo que se come, como lo que se bebe. Debió ser esta la mujer la primera que hizo pan, manjares y guisados. La pintaban con una corona de papel en la cabeza y en una mano un manojo de mazorcas. Y en la otra, una rodera de flor de sol. Su falda y el sol adornados con flores acuáticas. A su templo se le conocía como Chico Meteor y Topán. Y se le celebran ritos principalmente en el mes de la Gran Vigilia. Ahí están ahora sí, las dos chico M4. Les pedimos a nuestros participantes que pasan a la parte del maíz para que los jóvenes sean para los jóvenes de vida. Y que se escuchen las perras para ellos. Vende las perras. La competencia está en el que es con los jóvenes de Pepe. Acá están chicos, con el 3º de 15. Y suena que le rima a sube. El 1º de la Cacernizada. Todos. Y no hay un compromiso que se llevan a la tercera bala. Quiero que los jueces se liberan. ¡Adiós!